Y no se confundan mi reina, su amigo Marín Velasco Tú, como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan Tu belleza es inigual Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer Cuando yo te vi mujer, yo te pude querer, con toditita mi alma Eres la gema que Dios convirtiera en mujer, para bien de mi vida Por eso quiero cantar, y gritar que te quiero, mujer consentida Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor Que me hiciera valer Con toditita mi alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer Para bien de mi vida, para bien de mi vida Por eso quiero cantar, y gritar que te quiero, mujer consentida Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor No, 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 no. No, 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 no banks Por eso le doy dinero Ren home ¡Gracias! No, 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 no di nada